Ver banderas del M-19 frente a la Corte Suprema de Justicia es doloroso y estremecedor. Solo trae recuerdos de sangre y muerte. Recordemos que siendo un grupo terrorista entonces el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y muchos magistrados fueron asesinados. En total hubo 94 víctimas mortales. Todos los que pudieron sobrevivir también fueron víctimas. ¿Qué le quieren decir hoy a la Corte? ¿Qué les quieren decir a los magistrados? Uno pensa una afrenta, una amenaza y una presión inaceptable. Señores magistrados, hoy millones de colombianos estamos con ustedes y con lo que representan. La majestad de la justicia. Colombia no permitirá otro holocausto. Fuerte mensaje de la periodista y directora de la semana Vicky Ávila en su red social X.